Hola, Moisés. Hola, ¿qué tal? ¿Te pillo liado o te puedo consultar una pequeña duda? Adelante, sin problemas, pregunta. Mira, te quería consultar el por qué hay personas que somatizan en una parte del cuerpo y otras en otra. ¿De qué puede depender eso? Bueno, esto depende de varios factores, ¿no? Bueno, en principio tenemos que decir que una situación, un hecho en concreto, un hecho, estamos hablando de una situación de estrés, ¿no? Pues que te abandonen, que te echen del trabajo, que te quedes sin dinero, simplemente es un hecho, una situación, al principio, neutra, ¿no? Depende de cómo lo viva esa persona, pues va a somatizar en una parte del cuerpo o en otra parte del cuerpo. Pero, en principio, es un hecho neutro, porque una persona lo somatiza en el hígado, la otra lo somatiza a nivel de huesos, a nivel de estómago, a nivel de intestino grueso, porque para cada persona esa vivencia va a ser distinta, va a ser diferente, en base a todo lo que tenga en la cabeza. Ahí está, pues, toda la educación que nos han dado, las creencias. Yo soy el que juzga esa situación, buena, mala, pues me echan del trabajo, pues mi pareja me va a dejar, o me voy a quedar sin dinero, o me voy a sentir desprotegido. Esto también está relacionado con las diferentes capas embriológicas. Ahí estamos hablando de la biología. Son los tejidos que se van formando, se han ido formando, en todo el proceso de la evolución. Así, por ejemplo, tenemos la primera capa, es la más interna, que es el endodermo. De ahí empiezan a salir una serie de tejidos, órganos, como son todo el sistema, o la mayor parte del sistema digestivo, el sistema respiratorio, reproductor, y nos hablan de conflicto de supervivencia. Si yo lo vivo como que es un conflicto de supervivencia, pues voy a somatizar en tejidos y órganos del endodermo. Por ejemplo, pues esta situación es indigesta para mí. Pues voy a somatizar en el estómago. Pero puede ser también que esa situación yo la viva de otra forma. Que me sienta desprotegido, desprotegida, problemas de nido. Entonces eso va a afectar al mesodermo antiguo. Entonces lo voy a somatizar en órganos y tejidos relacionados con esta capa embrionaria. Luego tenemos otra capa que es el mesodermo nuevo. Cuando yo vivo una situación donde me comparo con otras personas, me desvalorizo, ahí por ejemplo me puede afectar a los huesos. Ya depende también qué parte de mi cuerpo. Pero va a afectar a los huesos, músculos, ligamentos, tendones, cuando hay una desvalorización. Y luego la última capa, que es la más externa, que es el ectodermo, es cuando yo tengo un problema de relación. Porque al final yo me relaciono con todo o con todos. Me relaciono con un sonido, por ejemplo, que no quiero escuchar, oído. Pero me relaciono con una situación que he visto y no me ha gustado, vista. Por lo tanto, depende de cómo yo lo vivo y en base a lo que tengo ya dentro de mi cabeza. Bueno, pues creo que me han resuelto algunas dudas. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.